Hola a todo el mundo, estamos aquí con un grupo muy especial, y un grupo muy especial porque fueron los ganadores del concurso de Stage by Sony, el cartel no está cerrado, falta tu banda, ellos son Jackknife, un cuarteto jovencísimo, endiabladamente jóvenes de Madrid. Bueno, endiabladamente jóvenes, que lo digan ellos, ¿qué edad tenéis? Pues pocos, entre los 18 y los 15. No, ¿qué edad tenéis? Porque si es lo de los 15 nos metéis en un pequeño lío. Ah, 26. 26, tenemos una media de 26. Yo no tengo 25, que conste. Muy bien, la primera pregunta es obligada. ¿Qué sentisteis cuando os visteis ganadores del concurso? Vaya movida, ¿no? Esto es el público quien lo erige. Claro, total. Hombre, fueron unas últimas horas bastante chungas, escribiendo a todo el mundo, pidiendo favores. Ahora estamos todos los días pidiendo favores, hemos perdido una cantidad de dinero importante. Estamos endeudados. Hubo sprint final, ¿eh? Hubo sprint final. Hubo sprint final, muy serio. Pero claro, tú estás ahí, entre los cinco primeros, tal, pero ves que empiezan a apretar y dices, ¿esta gente qué está haciendo? Y te pones a apretar, a llamar a gente que pensabas que no podías llamar, pero llamas. Y nada, y bien, la gente respondió muy bien, la verdad, muy emocionados todos. Conseguimos que el público se involucrara mucho. Contadnos cómo ha sido el concierto de hoy. Claro, ha tocado abrir fuego, romper hielo, todas estas frases hechas. Esperábamos menos gente. La verdad es que había gente ahí viéndonos y estaban entregados desde el principio también. Así que guay. También teníamos poco tiempo. Nos ha dado tiempo a mostrar el lado salvaje de Jackknife, pero, hombre, lo hemos aprovechado, yo creo. Está bien, mola, sonaba muy bien. Ha estado chulo, nos lo hemos pasado muy bien, vamos. Ha sido breve, pero intenso. Así está guay porque no sudamos, olemos bien y luego le cara al networking viene fenomenal. Gracias, me gusta. Siempre trabajando estáis, muy bien. Os veo dentro de 10 años tocando. Muy bien. Pues gracias, chicos. Bueno, el video de pan ayer. Gracias por todo, chicos. A vosotros, hombre. Gracias. Un placer. Y que lo paséis fenomenal. Un saludo de Jackknife, stage by Sony, con todo nuestro amor y corazón. Eso es así. Un besote. Gracias.